La cara lisa Cuando alguien vivió el tiempo de su vida en la oscuridad con ojos derretidos frente al futuro Cuando los años de niñez no le transcurrieron porque nunca los tuvo Cuando las penas, el dolor, el sinsentido y la desazón han formado siempre parte de su familia Cuando la enfermedad, el hambre y la lenta mutilación han permanecido junto a él prometiéndole inseparable compañerismo Cuando el desgarrador llanto ha sido parte de su respiración el olvido de los demás su recuerdo el abandono padecido su eterna soledad Cuando el ahogo en sufrimiento de sus queridos ha aturdido sus oídos Cuando el sol ya no sale la lluvia cae sucia las noches se despellejan entonces descubre que su cara está lisa No hay ojos que vean No hay oídos que escuchen No hay olores ni comidas que atemperen su estómago El vacío se respira Pero se respira Apenas un halo de esperanza necesita para ir saliendo del lodo por la propia fuerza No necesitar de nadie se convierte en su vitamina Con el pincel de la honra el coraje salvaje y las tremendas ganas va pintando su nueva realidad repleta de cielos estrellados Entonces la luna empieza a estar siempre para guiarlo Los árboles le muestran que se puede estar siempre de pie Los vientos lo conducen por el camino hasta que logra salir de aquella negrura Las golondrinas le enseñan a volar y acariciado por sus nuevas compañeras las nubes que amortiguan sus dolores arropándolo aparecen los dorados rayos del gran coloso que ya no desaparecerá y advierte que le queda solo un resabio de aquella historia vivida Allí está su memoria para recordarle que alguna vez su cara fue lisa En homenaje a todos los seres que sufren y han sufrido como consecuencia de las guerras y los desesperados gritos de la naturaleza sacudiéndose para hacer escuchar sus reclamos y como una forma de pedir perdón a todos ellos por lo que los demás no podemos hacer que no podemos hacer Gracias por ver el video.